¿Qué hay? ¡Juego baloneros! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy me siento como Alex Morgan Muy pleno porque ya somos más de 12.000 juego baloneros Y créanme, vamos por más El fútbol ha dejado de ser un deporte exclusivamente de hombres Poco a poco y con el paso del tiempo las mujeres se han vuelto pieza fundamental de este deporte Tanto como jugadoras como aficionadas Por eso, ¡vámonos con el tema de hoy! Empecemos con el hecho de que las mujeres han dejado de ser simples amas de casa Y ahora son en muchos de los casos el sostén del hogar y amas de casa Un estuche de monerías actual Eso ha hecho que su rol en los deportes cambie Y sobre todo, en el deporte más popular del mundo Pues han dejado de ser unas idolatradoras de la aficionomía del futbolista varonil ¡Ay, mira! ¡Qué bonitas piernas tiene el número 8! La retaguardia del portero no está nada mal El número 10 está bien sabrosote ¡Yo sí me lo daba! Y ahora han pasado a ser unas apasionadas, expertas, gritonas y sabelotodo ¡Let's go, girls! Aquí viene el centro para el cura o el remate con... ¡Cuuu! ¡Qué buen gol de mi equipo! Una buena jugada en conjunto y tremendo golazo que les metieron ¿No crees? Honestamente sí, fue un extraordinario gol Pero van perdiendo 5-1 Let's go, girls ¡Órale, pinche cabrón! ¡Tírale! ¡No mames! ¡Estás solo! ¡Al menos síntrala, cabrón! ¡Síntrala, síntrala! ¡Gol! ¡Gol, hijo de tu puta madre! ¡En tu cara, golazo! ¡Gol, hijo de tu puta madre! ¡Qué golazo les metieron! ¡Eres un campeón, cabrón! ¡Un hijo de puta! ¡Golazo, pendejo! ¡Golazo! Let's go, girls No, amor Es que creo que está empleando más la estrategia el técnico El equipo rival juega con línea de 5 Y la manera más fácil de penetrar esa línea de 5 Es jugar muy bien abierto por las bandas Para que así los delanteros del equipo hagan diagonales Y así es como Pikachu no quiso evolucionar en Raichu Y se quedó para siempre en Pikachu Ah, sí, yo digo que pongan a Oliver Atom de portero Y problema resuelto Supercampeones Let's go, girls Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, no No, 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 no No, no le tires Ay, ay Ay, ay, ay Ay, no Ay, no, ay, no Ay, no, 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 no Ay, fue el gol Ahora que vivimos en la época de las redes sociales y la comunicación Las mujeres también son partícipes en este ámbito Ya sea dando una opinión de un partido Criticando a su equipo por un mal momento Chivas Subiendo fotos con la playera del equipo de sus amores Y lamentablemente en muchos de los casos Pretendiendo saber algo que no saben ¿Qué me perdí del Suecia y Ecuador? ¿Cuántos goles marcó Ibrahimovic? ¿Qué lindos son los? ¿Suecios? ¿Por qué le sacan la roja directa a Pepe? Él no tenía amarilla antes que hiciera eso Ay, Gabriel Messi es el mejor Vamos Messi Dale alegría a toda Argentina y juega como lo haces ¿En el Real Madrid? Así como las aficionadas han evolucionado Las jugadoras también Han dejado de correr como hormiguitas todas detrás del balón Y ahora se han convertido en unas auténticas cracks Tanto como en el freestyle Como en el fútbol profesional Como en el fútbol profesional Y claro, también porque han visto un negocio potencial en crecimiento Donde según datos de la FIFA 30 millones de mujeres juegan al fútbol en el mundo Una cifra nada despreciable para los directivos Y con el tiempo han empezado a surgir figuras del fútbol femenil Las que comienzan a ser el ejemplo de miles de niñas alrededor del mundo Como Marta, Carly Lloyd, Amadine Henry, Celia Sassic, Hope Solo, Nadine Angelette y por supuesto mi Alex Morgan Y otras que no son tan buen ejemplo Sino más bien que son copias corregidas y aumentadas de Pepe Y hasta aquí llegó el video del día de hoy Y si tú, la que me estás viendo, eres mujer Escríbeme en los comentarios de este video ¿Desde qué edad te empezó a gustar el fútbol? ¿Y por qué te llamó la atención este deporte? Y sin más por el momento ¡Nos vemos!